Bueno, ya estamos aquí como siempre para traeros toda la información, todo lo que necesitas saber sobre el Barça, sobre tu club. Hoy, día de partido, que dirás, ¿me importa poco este partido? Bueno, pues no, el Barça se juega hoy prácticamente 3 millones de euros. Cada partido son 2,8, así que creo que más o menos está por ahí la cifra, así que requiere importancia. Todo eso y como siempre, un montón de información más aquí hasta el final, así que vamos al lío. ¡Cuchuta, gol, 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 gol! ¡Ha vuelto, ha vuelto! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, nueva entrega, nuevo vídeo de las Más que noticias. Como ya sabéis, el Barça juega hoy un partido a las 9 de la noche que parece, o podría parecer, algo intrascendente. Un partido que, sin lugar a dudas, pues tiene más trascendencia de lo que todo el mundo piensa, porque el Barça se juega mucho a nivel económico a nivel económico el Barça estaría cerca de jugarse pues gran parte de lo presupuestado esta temporada porque mientras siguiésemos vivos en la Champions ya lo dije la otra vez estaría bien que fuéramos ganando todos los partidos no ha podido ser así al menos el del Pilsen estaría bien ganarlo en un partido en el que se prevén rotaciones además Xavi ya lo ha confirmado jugarán por ejemplo Iñaki Peña de portero y Pablo Torre podría sumar algún que otro minuto por primera vez en este curso en la Champions League un partido que a pesar de estas rotaciones repito tiene mucha importancia en lo económico en lo deportivo poco porque bueno pues lastimosamente estamos totalmente eliminados y además pues tampoco está de más acabar la Champions aunque estés eliminado pues con una victoria ya que estamos pues no vamos a perder 50.000 partidos y menos contra el Pilsen el Barça está ya en la República Checa y a espera de noticias desde allí de posibles alineaciones o cosas así salvo sorpresa tenemos totalmente asegurado por parte del club de Cabrán muchas rotaciones uno de los futbolistas que podría sumar minutos uno de los futbolistas que no está teniendo todavía el beneplácito del entrenador y es que al parecer no están muy convencidos desde el digamos cuerpo de entrenadores de lo que puede dar o no dar Héctor Bellerín el lateral derecho del Barça que llegó a un precio asequible porque llegó gratis y con una ficha no sé si son 600.000 euros o algo menos o sea recortó muchísimo su salario para regalar en Camp Barça no ha convencido a los técnicos y parece ser que desde esta parcela técnica que dirige Xavi ya le ha dicho al club le ha recomendado su no renovación el Barça buscará un lateral derecho de garantías porque al parecer Héctor Bellerín de momento no cumple con las expectativas generadas sí que es cierto que llegaba como un parche pero esperaban que pudiese aportar algo más de lo que ha hecho ha tenido lesiones mediante lo que queráis contarme pero bueno pues el entrenador considera que no está para dar el nivel que el Barça necesita en el lateral derecho de hecho cuando hemos visto que Sergi Roberto ha estado disponible ha jugado más y no solamente más sino bastante mejor que el bueno de Héctor Bellerín desde allí desde la República Checa también se ha confirmado pues la noticia que os dábamos hace una semana prácticamente creo que fue la semana anterior en el Más que Pelotas Televisión que hicimos además con público di la noticia exclusiva hace una semana pues que el Barça confiaba completamente en Xavi de hecho tenéis el vídeo ahí que pone confianza total en los directos repito creo que es en el programa que vino público y lo ha vuelto a ratificar Rafa Yuste a través de un comunicado que ha hecho con la prensa allí mientras recibían un poco las maletas y todo aquello en la República Checa el Barça ha ratificado su confianza total a Xavi a través de Rafa y usted diciendo haciendo portavoz en este caso de la Junta Directiva queriendo decir que el proyecto es de Xavi y Xavi es del proyecto que su confianza es totalmente ciega y que sobre todo creen que es el entrenador ideal para retomar el rumbo no solamente de victorias sino también de ese curso de juego de ADN o de sintomático entre la grada y digamos el equipo ese lazo de unión entre el buen fútbol y también ganar partidos para ganar partidos se fichó a Rafinha que ha visto que su papel quedaba un poco digamos destinado a ser residual en los últimos partidos a razón de nada no está haciendo buenos partidos pero es su primer año aquí en Barcelona lleva escasos 6 meses y en cambio pues Dembélé ha tenido muchas más oportunidades haciendo partidos también soberanamente peores también han alternado un partido bueno con 5 malos lo mismo podríamos decir a Rafinha lo que está claro es que Rafinha a nivel de posición y táctico es bastante más futbolista es un futbolista que lo entiende y así lo dicen los técnicos sobre todo desde que se ha filtrado que por ejemplo Xavi y el resto de entrenadores del cuerpo de entrenadores consideran que Rafinha en los entrenamientos es uno de los mejores futbolistas de la plantilla y están intentando buscar la manera de que esto se pueda trasladar a los terrenos de juego consideran que a lo mejor la presión ha sido mucha después de ser titular indiscutible siempre en una situación en la que el Barça se ha jugado la vida en cada partido consideran también que el posicionamiento no le ha ayudado es verdad ha tenido que jugar en la derecha un montón de partidos cuando él ahí sencillamente igual no se siente tan cómodo que ha tenido que jugar demasiado pegado en banda bueno ha tenido ahí una conversación el bueno Rafinha con los entrenadores y parece ser que todo ha acabado en buen puerto y sobre todo con Xavi diciéndole Rafinha confiamos en ti a ciegas sabemos que eres un futbolista espectacular y sabemos que vas a ser muy importante en el Barça así que deberes para Xavi después de ese mundial porque evidentemente pues quieren recuperar la mejor versión de Rafinha también quieren reforzar al equipo lo venimos comentando desde hace varios días desde hace varios más que noticias venimos comentando la necesidad que tiene el Barça de reforzar varios puntos sobre todo como ya os dijimos ayer en el más que pelotas televisión por la noche os lo dejaré por aquí arriba el Barça pues prioriza la llegada de un lateral derecho top quieren que el lateral derecho lo cubra una persona un futbolista que sea ya un futbolista asentado suenan muchos nombres entre ellos Diogo Dalot que a mí no me convence del todo hay más en carpeta y en también digamos podría ser la liga francesa o en algún que otro liga alemana equipo de la liga alemana como Jeremy Fringpong que habéis hablado mucho en este canal y en cuanto al mediocampista que puede fichar o no el Barça parece ser que la inversión será en este caso mínima fuentes directas de estas negociaciones importantes aseguran que a pesar de que Zubimendi como decíamos ayer es el favorito de Xavi es uno de los futbolistas que más le gusta a Xavi y que Xavi podría pedir un esfuerzo pues para que este fichaje fuese cerrado el Barça le va a trasladar al entrenador que pues no están para hacer muchos gastos y que preferirían centrarse en un pivote o en un centrocampista que pudiese llegar de forma libre ahí sube enteros Jorginho porque a perfil y a situación contractual parece ser que es el que más encajaría debido a toda la rumorología que hay en cuanto al estado físico de Kanté sería el ideal Kanté seguramente pero tienen mucho miedo por cómo pueda estar físicamente creo que al final la batalla estará entre Kanté y Jorginho veremos a ver sin lugar a dudas si los dos están bien físicamente a mí me da igual quien venga me gusta más Kanté personalmente pero vamos Jorginho también me parece un futbolista espectacular ha hablado Andrés Iniesta un jugador que aparte de tener una gran relación con Xavi y que siempre se está rumoreando que en cuanto se retire podría llegar al Barça para no sé ser segundo entrenador o aprendiz de Xavi bueno algo que nos gustaría a todos nos gustaría verlos compartir banquillos sería espectacular y sería recordar todo aquello que vivimos y además volver a poner una persona de fútbol al lado de Xavi creo que le iría bastante bien también tiene una gran relación con Messi a diario lo han dicho en mil entrevistas que hablan que se llevan muy bien que son prácticamente como hermanos se han criado juntos tanto en la Masía como en el Barça han crecido entre éxitos y pues Iniesta en una de estas entrevistas que está dando estos días ha hecho una revelación bastante grande si tenemos en cuenta que sobre todo pues habla bastante con Leo Messi ha dicho que según su punto de vista ve bastante difícil por no decir imposible que Messi vuelva al Barça por situación contractual por situación económica y sobre todo también por situación económica del club cree que Leo Messi es muy feliz en París ha dicho y que él siempre le pues dedicará palabras amables o le deseará que sea más feliz aún pero que las opciones de que vuelva al Barça son mínimas debido a que intuye por no mojarse mucho que la relación con el club es distante y sobre todo porque Messi está cobrando un dinero que a día de hoy el Barça por desgracia pues no le puede pagar más cositas curiosas Bernardo Silva al parecer estaría teniendo acercamientos a través de su agente Jorge Méndez con el Manchester City con la posibilidad abierta de renovar algo que dejaría sin opciones al Barça de querer o intentar al menos ficharlo de cara al verano que viene sabéis que el Barça de cara al verano que viene se encontrará con un problema bastante grande de economía y al parecer pues todo esto podría llevar a que Bernardo Silva se pensase si el Barça se mojaría finalmente con su fichaje o no y esto le haría acercarse a una posible renovación repito viene desde Inglaterra este rumor y al parecer es más interés de Méndez de mover un poco las cosas que de Bernardo de decidir algo ahora mismo pero vamos que la cosa está bastante complicada en cuanto al crack luso al crack portugués porque como es normal y como a todos los futbolistas les pasa pues le gustaría saber dónde va a jugar o cómo va a tener digamos de claro el futuro de cara a un corto plazo por asentarse por buscar casa o piso o lo que tenga que hacer así que cuidado con el tema este que viene de un rumor fuerte y al parecer como digo pues Méndez está ayudando a que esto suceda que esto circule cerramos como siempre con noticias rapiditas Gabi no podrá viajar a la gala del Golden Boy no podrá viajar a recibir ese trofeo porque el Barça visitará al Sadar en esas fechas la concentración con el equipo dejará que Gabi pues tenga que mandar un vídeo o no sé cómo lo harán para recoger ese premio a lo mejor algún directivo lo recoge bueno no sé cómo lo hará el Barça pero vamos lo que está claro es que no podrá viajar el de los palacios la renovación de Dembélé según filtran desde algunos puntos de Barcelona podría ser vital para el Barça de cara sobre todo a si quieren hacer caja con el futbolista recordad que si no renueva Dembélé en escasos un año y poco quedará otra vez libre y volverá a ser la papeleta grandiosa para el Barça Ferran Torres desde su entorno dicen que tiene muchas ganas de cerrar bocas a todos aquellos que le critican y que hoy contra el Pilsen que podría ser titular de hecho apunta a ello quiere reivindicarse de manera total después sobre todo de la cagada que hizo contra el Valencia Setién sigue hablando del Barça en cada rueda de prensa del Villarreal suena Barça Setién enciende las alarmas y contesta asegurando en este caso que debería haber hecho como Camacho y que al entrar al vestuario y ver lo que había pues lo más lógico hubiese sido marcharse segunda vez que repite el técnico que no fue fiel a sus pensamientos y cuidado también con el papel que está digamos asumiendo Frenkie de Jong que de momento sigue siendo de los que más cobra de la plantilla pero se siente más estable y más relajado porque han parado un poco los rumores sobre su futuro y podría llegar a pensarse el tema de una rebaja salarial esto lo comentaremos en otro vídeo por supuesto y tú ¿qué piensas de todo esto? mira aquí abajo me lo puedes dejar escrito ya sabes tus opiniones siempre son leídas y a veces contestadas también hay muchísimos comentarios no puedo contestar a todos déjame un buen like si te ha gustado y sobre todo suscríbete si no quieres perderte nada de nada de nada de la actualidad del Barça esta noche post partido en directo te espero aquí un saludo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.